Horóscopo de Virgo para hoy, domingo, 1 de octubre de 2023. Pueden aprovechar un error tuyo para perjudicarte en el trabajo, Virgo, mantente alerta. Hoy los compañeros te ayudarán en un contratiempo que te surgirá. Tienes que hablar las cosas a tiempo para que no se conviertan en problemas. En el amor, conocerás a gente nueva, pero recuerda que las relaciones se asientan poco a poco. Trata de comer bien para estar en forma todo el día, evita las comidas rápidas. Te sientes bien de salud, a nivel físico y mental, aprovecha el momento. ¿Buscas buenas tarotistas y videntes? Entra en videntes.com Y no olvides suscribirte a nuestro canal.